Avanza el proceso de convocatoria a los profesionales del derecho que deseen optar al cargo de magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad por designación del Congreso de la República. Este viernes se publicó el Acuerdo 3-2021 en el diario oficial. Con ello se cumple con el cronograma presentado ante el Pleno e informa a los interesados respecto a la recepción de expedientes. En el acuerdo no solo se oficializa la convocatoria, también informa a la ciudadanía respecto a los requerimientos establecidos en ley para optar al cargo, la fecha de recepción de expedientes y los marcos legales que fundamentan este proceso trascendental para el fortalecimiento a la justicia en Guatemala. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.